i can feel the eye of the hurricane pero seguir batallando, cuidado y salta cuando un poco un poquito de underrated de 3 decían ir por un pick de invoker underlord, que otra opción es buena y vamos por un omni night hay comentarios en español y esto suena así el first block para PYW y el 1 a 0 para el equipo de LGD hubiera sido bueno que clasifique Boone y así es la tensión del torneo 2 vs 1 eso hubiera sido a su madre, hubiera sido lo mejor de la vida otro kill esta vez para el equipo de B1 en la parte inferior, cuáles son sus fortalezas Dragon Tail de nuevo, Dren de Mana White U Smile intenta retirarse jugando en sombra alrededor de los árboles y Pabue W rota en la parte inferior el flame drape lo agarra Magic Missile conecta de lleno Shiro con el Luz en V Entering Pader Lion otro mini stun Niero en peligro el Mana Drain ralentiza White U Smile, cama de objetivo ven encima de Shiro, Dragon Knight coloca el stun este queda también bastante tocado Luna busca el Luz en V el Magic Missile conecta de lleno Fuego Terror y otro kill Niero termina cayendo primera rotación efectiva del equipo del GD en la parte inferior Fuego Terror Flame Drain lo recorroca White U Smile no tiene Mana PYW tampoco doble impale bien colocado pero lo botan de la línea tiene que haber algo de ayuda aquí Jutikey acaba de rotar le va a colocar el Tornado el combo los throws del Cosla del EMP aunque no va a ofrecer nada de daño porque no tiene nada de Mana PYW Niero va a poder asegurar el remate Juno para el Caballero Dragón no se le iba obviamente al DK se le escapaba y se va Ryder casi se va Tornado EMP en medio Panic Games el Flame Reconnecta el Sunstrike no lo hace reposicionan a Zetsu un par de golpes el Shift Class Flaming Lazo Zetsu termina cayendo no sobrevive en rango de la Torre donde tiene un poquito más armadura mientras tanto PYW va a terminar siendo el chivo expiatorio el Ice Wall bien colocado PYW quema a distancia Nether Swap lo pone en zona segura Miero termina conectando el chivo encima del Adventure Spirit esta vaca para una runa de escudo que quizás le permite escapar el Corrosive Bread el Tornado la Purga y bueno le salió bastante barato esto al equipo del Gideon y te ganas un regalo para una novia pero no tienes novia lo vendes TENGER OF DEAD en la parte superior y New que se le había pasado super tranquilo en la parte superior por fin termina cayendo y le acomodan un poquito más la línea Knife que se ha recuperado que se ha recuperado bastante bien de un inicio un poquito asco casi inexistente muy pocos kills alrededor del mapa a pesar de que no es que una partida ausenta de rotaciones ¿no? JPK el Hex lo frena el Frame Break lo revelan entra Defeating Blast conecta Magic Missile y un kill encima del invoker bien tienen sus recursos pero creo que en combinaciones y sinergias en teamfight Bedwin es un poquito más preparado invoker invisible no sé si disipa es Ghost Walk Zetsu va a dar la vuelta van a posiblemente revelar al invoker este que me distancia Drops Ghost Nap y MP conecta de Genop igual no tiene mana para absolutamente nada la van desde atrás con lo que limpia y del finger de encima de Zetsu el tren el mana cuidado entre finger entre el Hand of God que no es suficiente para regenerar Why you smile a One of the Tidon pero el Rolling Thunder se encarga del 1x2 intercambio entre Amiero presiona el Eclipse del Luna asegura que esta se la lleva el equipo del GD 2x1 el intercambio después desde el tercer pero ni aun así termina aguantando el combo de la luna Tornado en medio Lion responde Impel Conecta el Hex ralentiza bastante duro el Pangol no lo suficiente otro kill bueno de respuesta de la mano del equipo de Bedum que posiblemente también les asegure la torre en medio no amigos estamos sin delay así que no se pierden nada amigos aprovechando su ligera posición en el mapa el equipo del GD asegura el primer Rocham de la partida ¿cuál es el equipo favorito en este torneo? a mi me gustaría que gane Xtreme Gaming o a Sumirei la verdad pero va a ganar el Team Spirit y en Pee GPK atrapado rápidamente New responde coloca el Family Grace o Golden Thunder le pasa por encima el eclipse de luna mantiene raya los héroes del equipo de Bedum obligándolos a tener que refugiarse cerca de la torre tier 2 y logra otro intercambio favorable del GD Blaine Breg agarra el eslar que es larga aquí si tuvo la intención de querer participar de la pelea pero al parecer la mano dejó agresiva la tierra del equipo de un GD solamente porque tienen el Roshan hacen esta incursión super ofensiva y los va a recompensar con la torre tier 2 en medio Nerf Swap conecta save en peligro y con esto Why You Smile recibe el tornado aunque la víctima termina siendo el Lion la fiesta no ha terminado JPK defeating Blast entra Guardian Angel el Flaming Last se roba el primero JPK a punto de perder la vida también intenta poner presión pero el Ice Roll será suficiente aparece Zetsu coloca hasta su propio Nightfall mantiene el right click Shadow Dance son disponibles Bullet Kill entra para Nightfall mordiendo más de lo que puede masticar el equipo del GD Shiro va a hacer el siguiente el Pounce termina presionando entre el Rolling Thunder le quitar le quita el Oshom pero Nightfall ha robado muchas esencias no sé si tiene aún el Shadow Dance para poder seguir peleando esto da igual Finger of Death le permite el triple kill a Nightfall y el terrible rebote que acaba de dar el equipo del GD espectacular como me encantaba ir a ese lugar vamos a ver en medio un broker acaba de revelar la posición para el Nether Swap JPK empendido no tiene BKB el Premier lo agarra el Flaming Last hacia el Rolling Thunder Shiro viene para meter presión y un kill limpio para el equipo del GD no le va a dar tiempo al equipo de agruparse para pelearlo sí pero no para pelear por la posición sino para pelear por el Rocham por sí vamos a encontrar JPK logra un fortaleza el terreno elevado el Flaming termina recolocando Magic Missile con esto de lleno buscamos el Lazo Nightfall responde el Flaming Last no termina llevando demasiado lejos al Invoker haciendo imposible el apoyo del resto de equipo de BetBund y otro kill para el GD hay fiestita al parecer el Leech del Pounce termina agarrando Shiro cambia de objetivo es large prova esencias al igual que el Guardian Angel mientras que White Usman termina siendo la primera víctima diría yo que le sale bastante barato al equipo del GD pero intenta ver si puede rebajar a New este conloque el Guardian Angel porque sabe lo que se le viene pero la duración del boom no hay como hacer lo da la purificación para curarse los postes todos la del tornado el equipo de BetBund asegurando un par de kills que ya le estaban faltando frenando en seco el momentum del equipo del GD que así como va el juego puede ser para cualquiera el equipo de BetBund es escalar con auras el Chen por ejemplo le tiene Vladimir no sé si tenga a Meccans quiere pelear esto demasiado tarde el smoke para el equipo del GD el rosón le pertenece al Slark y tiene recursos para poderlo pelear ha listo el café ha listo el pucha saben que es lo peor le frenaron el TP hace su rápidamente coloca el roll up para escapar del impacto del IMP obligando al resto de compañeros a venir para apoyar y GPK está más frío nadie va a venir para ayudarte que hacía hasta aquí GPK solo de igual manera va a querer forzar la pelea que el equipo de BetBund no lo sé Rick Slark adelanta el Pounce no agarra a nadie Smashbox no tiene mana no tiene nada no tiene para pelear no creo que sea la mejor idea Magic Missile se encarga del Chef y son 3 en contra de 4 porque el Luna también termina cayendo así que le sale decente la jugada del equipo de BetBund aunque Nightfall no tiene mana lo van a drenar Nightfall se queda la purga conecta Magic Missile lo quitan el IJ of the Immortal la pregunta ¿lo podrán matar una segunda vez? Safe se perfila con el Lion buscando el Stunt Nightfall en peligro le permite un Shadow Dance este quema la BKB rápidamente el salto a la defensiva Dragon Knight Dragon Tail en cuenta la Venge cuidado es un 3 por 1 el intercambio al igual que le quitan el Rosanna al equipo de BetBund muy mala muy mala la incursión de BetBund Miero 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 Dragon Tail rápidamente la purga del Repel el EMP condiciona pero New lo recibe de lleno aunque le den a solamente un 25% de demanda aproximadamente el Sunstrike no conecta la forma de Dragon Negro da un poquito de visión y se repliega el equipo de BetBund BKB Dragon Knight le mete presión entre Rolling Thunder Guayusmile aguanta el tiro lo van a matar pero compromete su posición entra por atrás el invocar Tornado el Flaming Lazo sería el primero hacia el Eclipse hacia el Rolling Thunder la presión encima el Ederfo es tremenda pero la BKB lo termina sacando para del aprieto Setsu responde los plus de GPK el Kostad mantiene presionado en lleno el salto el Dragon Tail hacia Lysol con el Impedal Lion a triple mano cambiada Lion Dren algo de mana mientras tanto Toronto Toronto queda asediado aunque Shiro se da cuenta de que la posición es mala se retira con un TP la duración de la BKB dejando vendido al Pangolier Se insalta busca el impeditivo hay doble no tiene mana Miero lo adelanta coloca el Dragon Tail y habilita a que Nightfall se lleva un Unstoppable y al parecer en una sola triunfa la partida se le viene abajo al equipo del GD Backboom para tomar el primer set de Barracas en la parte inferior y el GD que había hecho un inicio de juego de fase de líneas un poquito más cómodo que había sido el equipo dominante hasta el minuto 22-23 y la diferencia en contraste del Slark es de 5000 así que es un ítem entero de ventaja el smoke del equipo de Bedun aún no se ha roto pero han salido los van a masacrar los van a agarrar Nightfall tiene posición cuidado el salto encuentra la forma del Dragon Negro mantiene la presión PYW busca un lazo lo termina colocando pero va una doble mano cambiada con el mana pues en el estado GPK busca 3x para colocar combinación de Lulia de Zuna con el equipo mantiene el castigo pero Toronto Toco termina cayendo primero Chen ha muerto con Linton mantiene la presión Nightfall es el siguiente no suficiente con haber matado el Chen el equipo del GD gana el Inter bueno sin intercambio gana el escaramuza aunque solamente logran matar un support un support que está dilitando a que el push del equipo de Bedun sea tan sostenido así que si es de mucho valor haber sacado al Chen fuera de esta de lo que puede venir la continuación uy PYW que hacías amigo ahora es un 1x1 el intercambio Sunfly conecta de lleno White you smile finger on the other heck el Mpave agarra al siguiente Shiro mano a mano en contra del Clark Nightfall el tornado termina bloqueando cuidado el azul aparece el azul escurista compra busca el nether swap el Nightfall no tiene mucho mana para poder seguir peleando pero tiene la ventaja de Rochán Miro mientras tanto prende la beca B y ralentiza cualquiera del equipo del GD que quiera si quiera pensar en escapar 4x1 al intercambio el equipo de Bedun para cerrar esta partida posiblemente el siguiente en la lista Luna termina cayendo TeamWise para Bedun el deca es mucho el deca también está fuerte y lo ha aceptado el equipo del GD GG Worldplay la casa se respeta Bedun sería el primer juego de la serie 1 a 0 por ahora que calor amigos y ahí vemos al equipo de Bedun Chau chau chau